Estaba diciendo ahora, digo, voy a probar jugar con el atacante con 9000 de aguante Y cuando voy a buscar, no tengo ninguna mochila de atacante a no ser la que estoy usando, boludo Y no puedo recalibrarla, o sea, tendría que ponerla solo en aguante La tengo en armas Tanto le hago hecho, ¿no? Oh, mirá vos Está, Lordy, un M4 Ay, no, vamos a llevarla Es hora de hacer PB, boludo, hace banda que no me meto a hacer PB en la zona oscura Ahora el problema es, dentro de tanto loot, que me vaya a caer justo una mochila de atacante, ¿me entendés? Entonces ahora estaba diciendo, digo, ¿qué tal si me pongo a farmear en la zona oscura? Me pongo a hablar con los muchachos Espero que no venga nadie a joder, y si viene, bueno, hacemos PBP de one Pero no quiero que me vengan justo cuando me caiga la mochila de atacante Ah, reconfiado Hace mucho tiempo que no hago PB en la zona oscura ahora Ah, y yo recién limpié un lugar emblemático y me olvidé de abrir el cofre Uy, no Esos bichos son increíbles los que pegan Ah, vos te estaba buscando Mmm, voy a matar este Voy a matarlo con esta A ver si cargamos un poco más Uy, tengo, estoy todito lagueado La putísima madre, boludo No, mirá el lague de ahí Qué asco Mirá, recién he llegado todos los tiros A ver con esto Bastante bien Oh, otro exótico, me estás cargando Tiro confidenciales, no exótico, man Vamos a ver Oh, esquivadazo se tira, man Chaleco Oh, el chaleco de Barret que me faltaba Vamos Sí Bien, boludo Nice Ok Está saliendo bastante bien la cosa Dos lugares emblemáticos farmeados Dos exóticos Un talón Que no me sirve Pero Depende, no me fijé los talentos, a ver Y casi Me Y Barret En aguante, con salud y resistencia No mal y capacidad de munición Parece que cuando recién había salido El chaleco de Barret Que todo el mundo estaba buscándolo Y todo el mundo lo quería Y te re alegrabas cuando Cuando lo conseguías Que después ya nadie lo podía ver Porque ya era demasiado Bueno, así estoy yo ahora, boludo Estoy como en el inicio Reserva llena La putísima madre, boludo Ah, me estás cargando Bueno, vamos allá Vamos ahí Ya recargamos un poco de balas Una MG5 Letalidad Meticulosidad Preparación Vamos a dejarla por las dudas Esto vamos a borrar Porque esto no sé ni por qué Sigue en el juego Vamos a borrar que no es confidencial No es confidencial Silenciador con daño crítico Creo que no tengo muchos de esos Y este con golpe crítico Pero esto es para Esto vamos a abrir también Vamos a liberar un poco de espacio Así Así extraemos eso Y listo Quedamos con el coso liberado Vamos a recargar Y nos vamos a extraer Ah, me duele el cuello Boludo Necesito una silla más grande Una silla para apoyar la cabeza Por lo menos Porque tengo el cuello Lo tengo fracturado en tres partes ya El cuello Dame uno nuevo Para, voy a cambiar la ulti Se puede jugar parado Lástima que el escritorio no es más grande Más alto Si no ¿Por qué reserva llena? ¿Por qué me dice reserva llena? Pero si acabamos de limpiar el coso Algo habré hecho Para ver a Luis Puta madre Ah, yo marqué como basura Pero no la borré, ¿no? Ah, no te puedo creer Ay, Dios mío Ahí está Ahora sí ¿Cuántos lugares tengo? Bien Vamos ahí Por favor Que no venga nadie a molestar Y si viene Que venga cuando tenga 200% de stacks Ah, miráos Me estás cargando Dejá que yo Bueno, este tiene para estrellar también Estamos en combate con los bichos del frente Creo allá o de la calle Así que eso es bueno Porque no se nos va No se nos van los stacks Te tengo en la mira, guacho, eh Que no se te ocurra Hacer estupideces Porque mirá Tengo como 20% de stacks Perfecto el chaleco de barret Sirve, no Me va a servir solo para un armado De los que quiero Pero, bueno Por lo menos Ya lo tengo Que no lo tenía O sea que lo tenía Y después lo borré Bueno, pero vamos a seguir limpiando lugares Bueno, vamos a matar estos bichos ¿Son violetas? No ¡A la verga! Mirá, estás acá Qué bien Bueno, esto no me tiró Oso Así que listo Eso es lo que tiene Vamos a matar lo que hay acá Para ver si nos tiran la Si nos tiran la mollada ¿Dónde está el jefe? ¿Está para allá? Amix Lo voy a marcar Voy a abrir esto Por las dudas La cantidad de La cantidad de llaves que perdí, boludo Porque tenía 300 y pico Y después de hacerme hostil Tengo Tengo solo esas nomás No me tiraste nada Muérrete, pendejo ¿Vos sos el jefe? Sí Man, decidite ¿Qué vas a hacer? No, nada A ver Acá no Del otro lado A ver ¿Qué tiene esto para nosotros? ¿Vos sos el jefe? Uoooo No Mierda Ay, estoy raro Y no entiendo ¿Por qué? Mochila de atacante Pero no es clasificado No ¿Por qué ese baiteo? Que amague me comí, boludo Oh, mira Nada Mmm Nada Pensé que no Pensé que no le estaban llegando los tiros Te dije, boludo A ver si me muero Wow ¿Me pegan tanto? Ah, porque está el jefe pegándome Claro, boludo Bueno, está todo el mundo pegándome Ah, mierda Nada Pistolera de nómada Puta madre Nada Modificación de aguante Prototipo de aguante Miren los Oh Ah, bueno Está sanito, eh Caminas de rodilla Este no nos tiró nada, ¿no? Ay, no te puedo creer Bueno, lo mato así No, ni en pedo lo mato así Nada Nada No, acá Muerto Nada Nada, ¿no? Cajase ya Dale, boludo Nada Nada Uh, el cofre de acá El cofre de acá Sin idea No tengo idea Dónde está Ah, ahí está En el mapa, boludo O sea, está parado A ver Nada Nada Creo que viene, boludo I No 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 que mal estoy de puntería venía muy cargado el atacante boludo no sé, espero que le entrara tanto daño creo tiempo de striker dice que lo espere ya boludo estoy haciendo pb y boludo cuando te das cuenta no cuando estoy haciendo pb la gente me busca para ser pvp nunca en la vida me puse a formar un lugar y me que me llegara un tipo nunca no, lo maté, si mira vos no se va a hacer hostil no se va a hacer hostil no se va a hacer hostil y justo le llegó este otro pero este otro no le hizo casi nada no porque le pegué casi todo yo hijo de la madre me sacó la kill estaba farmeando acá cbs y casi se va a hacer hostil ¡Suscríbete! Bueno, ya que quieren hacer pvp, let's go Yo estaba farmeándolo más bien, boludo El problema es que ahora se me va a venir, pero... Jesucristo, la Virgen, todos los enanos y un poco más, ¿eh? Y los abuelos No va a salir en 3, 2, 1 Ahí está Tenemos que cuidar atrás Estás complicado, amigo Este estaba de hostilo y estaba matando a todo el mundo No sé qué le pasó ahora ¿Ahora ha desactivado? Ah, es serio Oh, me estás cargando No, no Qué increíble, boludo Yo no puedo creer Olvídate, lo voy a pelear de lejos No, creo que hay Creo que hay gente No, no, no No, no, no No, me va Pensé que me iba Iba a sacar el escudo otra vez, boludo Demoré mucho tiempo en matarlo Ay, ay Ay ¡Ay! Gracias por ver el video.